Kim Jae-min, un maestro jubilado de Corea del Sur, ha convertido sus fotografías de Vietnam en acuarelas, las cuales se exhiben en la Galería Jong-un en la ciudad de Incheon. La exposición tuvo lugar en un momento en que los dos países se preparan para el 30 aniversario de establecimiento de los lazos diplomáticos. Las fotos fueron tomadas por un profesor durante sus viajes a Vietnam en los últimos 30 años. Han capturado la belleza del país y la gente en las localidades del país indo-chino. En los últimos 10 años he convertido las fotos en acuarelas, principalmente para presentarlas a los vietnamitas en Corea del Sur, ayudándolos a aliviar su nostalgia. Aparte de dos libros sobre Vietnam escritos por él mismo y publicados en 1994 y 2005, Kim también es coautor de otro publicado en 2015 que ayudó a los subcoreanos a conocer mar sobre la nación indo-china. También participó en un programa organizado por la televisión EBS para promover la imagen del país y la gente vietnamita. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!